Estuvo en la mañana y estuvo muy bien, trabajó muy bien con el equipo. Ella tuvo unos días libres de descanso para despejarse, pero está bien, con todas las ganas de empezar y creo que la meta de todos es lograr el campeonato nuevamente. Creo que sabemos, perdón, que Noelia, las condiciones futbolísticas las tiene, es una de las mejores niarqueras del país, pero hay que trabajar con ella ahorita en la presentación, tal vez una parte mental, tomando en cuenta todo lo que se vivió por quedar fuera del Mundial. Sí y no, diría yo, porque yo creo que Noelia es muy fuerte mentalmente, o sea, ya hablé con ella todos estos días, estuvimos de cerca y la fuerza de ella interna creo que la hace una campeona, ¿verdad? Entonces, ella sabía que tenía el respaldo de todo el liguismo del cuerpo técnico y de nosotros, entonces, por ahí vamos a reforzar y hablar algunas cosas, sí, como toda persona, ¿verdad? Pero Noelia es muy fuerte, creo que esa es la parte que yo le resalto, la fuerza mental de Noelia es impresionante. ¿A usted en lo personal le sorprendió esa decisión, que ella quedara fuera del Mundial? Sí, a mí sí, pero bueno, vamos a ver, creo que hay personas que toman las decisiones, no soy yo, ¿verdad? Y bueno, ellos sabrán por qué toman las decisiones, como lo dije hace unos días, yo pues hablé con números, mostré un registro estadístico y yo creo que Noelia, bueno, tuvo un 88% de rendimiento, que es muy alto, muy alto. Entonces, yo creo que si fuese un argumento futbolístico, pues no tendría lógica, eso es lo que puedo decir. ¿Qué pasó con ella, al grupo en sí, cuánto lo puede marcar? ¿Perdón? ¿Qué pasó con ella, al grupo cuánto lo puede marcar, verdad? Porque fue algo muy fuerte, ¿verdad? Ella como regresa, pues impresiona realmente. Bueno, es que Noelia, Noelia como es tan fuerte, este, bueno, por ahí habló con algunas compañeras y, no, el grupo la apoyó mucho, por ahí vi hablando algunas a Mariela y otras compañeras con ella, y nada, yo, o sea, Noelia es una líder del grupo, una líder más, y bueno, yo creo que este equipo es muy unido y bueno, la ha apoyado mucho, la ha respaldado mucho, ella sabe que cuenta el apoyo con no solo todo el liguismo de acá, de la institución, sino también del cuerpo técnico y de las jugadoras. Profe, a nivel global, mundial, no solo aquí, a veces se habla mucho sobre la ignorancia, dicen, bueno, es que el fútbol femenino lo que más debe trabajar es la parte de las arqueras, que a veces queda muy deficiente en ese aspecto. ¿Usted qué opina de ese comentario que al final de cuentas no solo es tico, sino a nivel global? Bueno, y cada uno tendrá su opinión, ¿verdad?, pero bueno, yo las porteras que tengo ahorita, Gabriela y Noelia, son porteras top, obviamente con esa automejora y autocrítica que tienen ellas de que hay cosas que se pueden corregir, pero, o sea, han tenido una evolución muy buena y bueno, yo respeto todo el comentario, pero bueno, tampoco lo comparto porque ellas me han demostrado otra cosa a mí y me han sorprendido mucho el nivel de las dos, yo creo que el compañero de no ellas es muy, muy, muy fuerte. Profe, usted es una de las personas que más pasa con ellas día a día, ¿cómo suplir la baja de Chile Cruz? Sabemos que es algo sumamente complicado por lo que significa, pero calidad, bueno, ya varios compañeros han dicho que tienen de sobra, ¿cómo valorar eso? Bueno, para nada es un secreto que Chile era la capitana, ¿verdad?, del equipo y representaba mucho, creo que no solo para nosotros, sino para el liguismo en general, ¿verdad?, una jugadora histórica, falta nos va a hacer, ¿verdad?, para nada es un secreto, pero también tenemos jugadoras ahí que nos pueden ayudar mucho, este, entonces, esperemos algún día, todos soñamos con que por ahí la molestan, que ojalá la podamos ver pronto, pero al lado del banquillo de alguna ayuda, ¿verdad?, en el equipo, yo creo que en algún momento va a llegar de alguna posición, pero va a llegar, y bueno, sí, nos hace mucha falta, nos hace mucha falta, este, la, ella sabe que la vamos a extrañar mucho y a nivel futbolístico, bueno, yo creo que es la jugadora más histórica que hemos tenido a nivel nacional, ¿verdad?